Música Nos encontramos en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Toluca. La importancia de este museo es homenajear a uno de los grandes artistas mexiquenses que además destaca principalmente dentro del retrato y de la pintura costumbrista de su época. Música Felipe Santiago Gutiérrez fue un pintor originario de Texcoco, Estado de México. Nació en 1924 y desde ese momento, siendo muy niño, él sintió una gran atracción por el arte. Se conoce como un pintor viajero, ya que gran parte de su vida la dedicó a los viajes y a su preparación como pintor. Es recordado por ser un gran retratista. Él tuvo una influencia muy importante durante su estancia en Europa, así que por ello pintó importantes obras como La Cazadora de los Andes. Música Felipe Santiago Gutiérrez, en el retrato que realizó durante su estancia en Italia, él dibujó a muchas de las aldeanas con los trajes típicos de la región. En la parte superior contamos con una sala dedicada a una exposición que destaca la importancia del retrato. Es una exposición temporal donde podemos apreciar obras de Germán Gedobius, uno de los grandes retratistas también de México. Asimismo, contamos con una de las salas más importantes y representativas, donde podrán admirar la obra, una de las grandes obras premiadas y que recibió críticas muy afortunadas de Felipe Santiago Gutiérrez, que es la señora Susana Robert de Sánchez Solís. Los horarios del museo son de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde, los domingos de 10 a 3 de la tarde. Por el momento estamos implementando medidas preventivas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y bueno, el uso también del gel y el lavado de manos. Los invitamos a que conozcan este maravilloso museo y puedan explorar en cada una de sus salas la grandiosidad del retrato. Música